Oye gente hace frio gente, está haciendo frio ya gente a la firme Ya está haciendo frio gente, ya fuera de juego a la gente hace frio O no gente con firme la rata rosada Oye pero no me dejan así pe gente, que chiste vas a Amor nos quedamos sin mundi... A oye No cucha tu madre no No se pendejo no Oye gente ese día estaba más borra... O no Yo tomé un día antes ya O a la manecita que... Ay no, no quiero comer nada, voy a dormir otra vez Te besamos, gracias por tus 75 pesos Me lo pasé el mundial durmiendo, gente Ay te doy mis 75 Gracias señora Edgar y Yarik del Carpio Revilla te mando 50 quesos pa comer Mano pasos, link de grupo de Uxa PSTMR Cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa Siiii Quiero hacer frito, gentita A ver, de donaciones, pero no A ver, diga Feliz cumpleaños Espero que hoy en la noche te dejen ese poto del color de tu suéter No estás feliz que Perú ¡Ya tocaron! Uy, si está Pelos de culo de anciana Y si preguntas como sé que son así los pelos Es porque ya se los vi a tu mamá Reconche También es tu hermana y de paso a tu prima Acabó Ya, sale un tiktok Mano, gracias hermano, sale un tiktok mano de tu huevada Salve Oye, envié unos mensajes que ni siquiera me acuerdo, gente Y ahora mismo está que Oye huevadas en Instagram, en todos lugares, gente Una huevada Oye Kiko, ¿Por qué yo estoy en tu combo es azul? Ya, no manota, esa fue la razón por la que no aprendí ayer directo, gente Porque, o sea, estuve hasta el día siguiente malo O sea, tomé la noche O sea, después de cortar directo, gente Ya, pues no, almorocené Y después iba a aprender directo, pero ya, o sea Como que, pues ya, pues fue tomar y... No, 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 no Eso es una pérdida de tiempo Mejor ponte a aprender inglés Ya, puta A la mano Levanté ala con... Hasta el día siguiente Ya, gente, a ver, vamos a comenzar, gente Es la primera partida que estamos jugando, gente, aquí con los seguidores Y vamos uno a cero, gente Está mal y mezclar hasta que se pueda de Gampi Así que, gente, vamos bien Comenzamos bien, gente Es hermoso Directo a Salope, mi equipo Un saludo para Chirley Enferma No sea la firme, no sé lo que hablamos, ¿no? Ay, pero ya, no sé, está borrach Y no sé, enferma No sea la firme, nada, nada, nada Así que... Eh, tampoco No me acuerdo nada No voy a leer los comentarios Uy, ya Uy, será la macro Ay, yo no sé qué será eso, weón Ya, 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 gente Bajamos a uno Nos curamos Hasta que ya estamos 110 de vida Está mal mi internet, concha Ya, pe, mano, hasta que... Robale al vecino, pe, mi King, mano Robale, mano Ahorita que mi sensibilidad está mal, ¿no? Ya, pero ¿cuánto? Eh, a 600 Voy a bajar a 600 Creo que estaba mejor a 700, ¿no? A ver Oh, uy, que mano Al moradito Si me voy a pasar al morado Pero poco a poco, pe, mano No, esa huevada, no sé A ver ¡Hala! Estaba preparado Bueno, lo intentamos Bueno, la que esa... Esa ronda lo perdimos, pero... Yo creo que sí Vamos allá Mira Voy a probar la Easer, ya Ojalá que... Ojalá que pegue, pero no, gente A ver, vamos a ver Vamos a ver cómo está la huevada Vamos a ver cómo está la huevada, gente Está mal, ¿eh? Un seguro después Ya, gente A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver cómo va la huevada Vamos a ver cómo pegó Nada Serán los mejores jugadores del mundo ¡Ay! Ahí está, gente ¿Vieron o nada? Un Rogelio Vamos a ver... Ojalá que siento la sensibilidad muy alta, gente La firme No tengo paredes... No, no, no Ya fue, ya fue No, no, no No tengo paredes enfermas Si no, normal debería curarte Pero no, a ver Vamos a ver, gente Como la huevada esa Mmm... ¡Ah! 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 ¡Ay, no! Son huevadas, gente Son huevadas Un saludo para aquí Emotiza insana Emotiza insana Un saludo para Aquiles Va esta O esa nueva Esa nueva Esa sí no me la sabía, hermano Está que gracios Eres... Esa no me la sabía Aquiles Va esta Allá Allá, hermano Uy, está que hermano Qué gracios, hermano Me come reo No ¿Qué pasó con el Perú? Mano Perú perreope, mano ¿No? Está mal Esa es cagada, ¿no? Oye Oye Oye, conozco a uno Que apostó, gente Dos mil soles, ¿no? Y perreopes, ¿no? Hola, firme Yo no sé nada de apostar, gente Yo sé que... Bueno, me enteré que se apuestan, ¿no? Hay apuestas deportivas Y apuestas ahí en Dota Y huevada, gente Voy a meterme en ese mundo también Lo voy a hacer cuando pierdes Pues... Allá 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 Porque en esa huevada de... ¿Cómo se llama? Apuesta total, ¿no? Algo así se llama Esa página para el casino Uy, ah, man, ¿perdí cuánto? ¡700! ¡750! ¡750 son el perdín, gente! Ya se manda huevada, ¿no? Ya, ni vuelvo a meterle dinero ahí, ¿no? Pero... Vamos a ver cómo van esas apuestas Yo tengo mala suerte para esta huevada, ¿no? Tengo demasiada mala suerte Confirmo Oye, a placer... Si cae en una maceta Que necesita la firme, ¿no? Soy... Soy está en el... Oye, ¿qué hablas? ¿Cómo que soy está en el hospital? ¿Qué hablas? Soy enfermo ¿Y Paola? Oye, ¿qué fue con Paolita? Esa Paola me cambió pep por Neto, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está Neto? Que siempre lo veo en su directo ¡Ahá! A Roma A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mira, apuesto que está ahí Ahí está Paola, ahí está Paola A ver, vamos a ver Bueno, yo ahora menos jugaba más ¿Dónde está Paola? Te apuesto, te juro que está ahí Yo lo piqué, pero bueno, no me... ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Paola? ¿Dónde está Paola? Te están ganando Está bien, peloco Que ganen, que ganen No, ¿Dónde está? No, entonces está cajando Un alien ahí afuera Jajajaja Anda bien Todos se pasaron... No, me monstruo Gente, me monstruo A ver ¿Estás jugando? Oye, cuando me digas que van a ser Oh, está con 69 Ala, sí, gente Ahí va a ser... Es complicado llevar una nueva plataforma Pero ya, pues no... ¿Dónde está la fiel? Uy, hasta Tyson está ahí, ¿no? Patita, le hice el audio Ya, la gente Hasta Tyson está ahí, ¿no? ¿Quién más está acá? A ver, conocido Uy, ¿cómo olvidé? A ver... Ya, la gente está... Una minita Unas ronditas más, gente Y la ganamos, ya Y no se la llevan Es el gritón, ¿no? ¡Ah! 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 Uy, cuando estaba en Tana Yo quería un chivito Un chivito, gente O mejor con un chivo ¡Sí! Oh, pero aquí no hay espacio, pero no hay espacio Esto es todo el departamento En cambio, en Tana, se tenía mi casa, ¿no? Había... Había espacio de atrás Había como... Había un jardín, pues Acá no, porque es un departamento Y ya, wey, va Pero un chivito, pues Es un chivo Siempre quise un chivo Porque me dijeron que los chivos satan a la cuenta de vecinos no mano oye ni siquiera sé quiénes son mis vecinos los de frente son son venecas hay en el apartamento al frente hay venecas gente son como tres venecas creo acá hay más venecos una cagada gente pero ahí está que vive entre tres pero yo vivo solo no sé me gusta la soledad me gusta estar solo me gusta estar libre me gusta volar libre me gusta estar 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 libre ¡Suscríbete al canal!